Hola chicos, desde que salí en la película de Descendientes, he estado muy emocionado por hablar más sobre la serie y las películas. Después de hacer las 10 primeras curiosidades, me interesó mucho la serie animada, en especial porque Fangirl suele hablar mucho sobre Wicked World, gracias a una maratón completa. Puedo decir que me encantó, en especial las canciones de la serie, son demasiado pegajosas. Ahora que ya estoy preparado mentalmente, puedo hacer otro video dedicado a esta fascinante franquicia. Así que sin más, hoy les presento otras 10 curiosidades sobre Descendientes. ¡Comenzamos! Número 1 Muchos de los actores de Disney tienen que interpretar roles de estudiantes que se encuentran en la secundaria. Debido a que la mayoría de personajes son jóvenes, existe una gran posibilidad de que los actores no tengan la misma edad que sus personajes. Este es el caso dentro de la franquicia Descendientes. En este caso, Evie se supone que tiene 16 años. Muchas de las aventuras de la primera y la segunda película suceden durante esta edad. Es posible que en la tercera película, Evie haya cumplido 17 años, pero eso no sucede durante una escena que hayamos visto. Sophia Carson, la actriz que interpreta a Evie, tiene en realidad 26 años. A pesar de que la diferencia de edad sea de 10 años, nadie parece notarlo. Esta es una de las principales razones por la que su personaje es más maduro en las películas. Pero ella no es la única que se diferencia de su personaje. Dylan Playford, actor que interpreta a Jill, también actúa como un villano adolescente de 17 años. El hijo de Gastón tiene 27 años en la vida real. De la misma forma, Jack Charming, el hijo de Cenicienta, le lleva 13 años a su personaje. Yedidaya Goodrake tiene en realidad 30 años. Número 2 La tercera película nos muestra el final feliz de Mal y Ben. Le da una clausura a su historia y nos muestra el futuro de Auradon. Vemos bastante de los nuevos becas, pero al parecer hubo algunas escenas que fueron cortadas del producto final. Cuando Dizzy recién llega a Auradon, se puede ver cómo disfruta pasearse por el castillo de Evie. Al inicio de la escena, se ve a Jay haciendo acrobacias para la vista de Carlos, Squeaky y Squirmy. Dizzy sale al jardín mientras exclama que es su lugar favorito. Una de las muestras del tráiler con muestra a Celia leyéndole las cartas a Jane. La escena original era más extendida y muestra cómo Celia le anuncia a Jane conocer un extraño muy atractivo sin ver la carta que elige. Se supone que la escena demostraría las habilidades de la lectura que tiene Celia, pero fue acortada en la película final. Jane contesta que ya lo hizo e inmediatamente le pregunta si su cumpleaños va a ser recordado por este misterioso extraño. No se ve la respuesta que le da, pero se asume que hablaban de Carlos. Otra escena acortada nos muestra cómo Celia agarra el control remoto de la barrera. Cuando Jay lo busca, ella lo devuelve y va con ellos a Auradon. Número 3 Cuando se realiza una película, es muy común que las escenas se graben en desorden. De esta forma, los actores pueden hacer varias escenas en un mismo ambiente, incluso si estos no suceden consecutivamente dentro de la película. Lo mismo sucede en Descendientes 3. Una de las escenas que más nos sorprendió fue la pelea entre los caballeros de metal y los becas. En realidad, esta fue la primera escena que se grabó. Tomó meses poder repasar y ensayar la secuencia. En los bloopers de la película, se puede ver cómo mal falla en agarrar la espada que le lanzan. Número 4 El final de Descendientes afectó a todos los actores. Cada uno de ellos le dedicó diferentes mensajes en sus Instagram y redes sociales sobre los sentimientos que tienen por la franquicia. Todos ofrecieron unas palabras dedicadas a la memoria del gran Cameron Boyce, actor que interpretó a Carlos. La despedida de Sofía Carlson incluía una carta dedicada a su personaje. Las aventuras que vivieron en el set. De la misma forma, Brenda D'Amico posteó un video de los actores cantando Boom Chakalaka mientras agradecía los 5 años que pasó junto a sus compañeros. El mismo video fue publicado por Dylan Playford. En la descripción, afirmaba que iba a recordar todos los momentos que pasó en las películas y que ha hecho memorias de por vida. En el video detrás de cámaras, dedica el último espacio a Kenny Ortega y las palabras de los actores. En estos momentos, se puede ver todo el cariño que los actores tienen por Descendientes y sus personajes. Número 5 Antes de la partida de Cameron Boyce, realizó varias producciones fuera de la saga de Descendientes. Fans del joven actor pueden ver algunos de sus últimos films y series como Mr. Fletcher, Paradise City y Run. La serie Mr. Fletcher es una comedia dramática sobre una mujer divorciada que deja a su único hijo en la universidad para volver a recuperar las riendas de su vida. Dentro de la serie, Cameron interpreta a Such, uno de los mejores amigos de Brenda, el hijo del protagonista. Paradise City aún se encontraba en las etapas de proyecciones cuando Descendientes fue estrenado. Esta producción es un largometraje independiente donde un joven es el centro de burlas de un pequeño grupo de adolescentes. Tras no tener guía paternal o docente, el joven se sumerge en varias situaciones riesgosas que provocan un cambio en su comportamiento. Paradise City trata del mundo musical. Cameron interpreta a Simón, un joven artista, que amenaza la posición de una estrella de rock que idolatra. Número 6 Es muy extraño ver que las estrellas de Disney tengan tatuajes. En especial porque una de las principales reglas de la compañía es que estas no sean vistas durante producción. Los actores de Descendientes no son la excepción a la regla. En el caso de Dove Cameron, ella tiene alrededor de 8 tatuajes pequeños por diferentes partes de su cuerpo. Lo más notables se encuentran en su mano pero el maquillaje y el vestuario de Mal los cubre por completo. Entre sus tatuajes se encuentran los siguientes. Una serpiente en su mano derecha y la palabra inmortal en la misma mano. Número 7 Esta no es la única regla que los actores deben seguir. Disney se asegura constantemente que no se pierda la ilusión de los personajes por lo que todos deben pasar por un entrenamiento de etiqueta. Disney lo llama guía de entrenamiento sobre habilidades para la vida. Este consiste en capacitar a los actores sobre su comportamiento en la vida real y dentro de las redes sociales. Además de preparar a los actores de reparto a cualquier situación de la vida real. Asimismo se les enseña la tradición del primer nombre. Dentro de una producción, cada empleado lleva etiquetas con su primer nombre. No se puede duplicar el nombre por lo que todos deben decidir al inicio de grabación como va a ser llamados cada uno. Esta tradición empezó porque Walt Disney no le gustaba que lo llamara un señor ya que lo hacía sentirse viejo. Número 8 Descendientes 3 es una película llena de detalles. Después de verlo varias veces, podemos notar ciertos cambios relacionados con la trama de la película. Uno de los más interesantes es el color de cabello de Mal. En el comienzo de la película, Mal tiene cabello morado. La tonalidad nos recuerda al color que usaba durante la primera película y segunda durante su estadía en la Isla de los Perdidos. Este color va ganando azul conforme pasa la película. Esto toma más sentido cuando se revela la identidad de su padre, Hades. Asimismo, cada vez que usa la piedra de Hades, su cabello va combinado más y más la tonalidad azul. Número 9 La tercera entrega de Descendientes presenta a Audrey como la villana. A pesar del caos que ocasionó, llegamos a entender a fondo los motivos de su venganza a través de la canción Queen of Men. Durante esa escena, se puede ver varias fotos de Audrey y Ben a través de los años. Al parecer Ben la ha estado acompañando por gran parte de su vida. Entre todas las fotos, hay una en particular que es muy interesante. En esta, se ve a Audrey de pequeña junto a Ben de niño. Esta es una tierna imagen donde vemos a Ben con una corona. La edad de ambos no sobrepasa los 7 años. En el contexto de la canción, la foto se torna un poco oscura, debido a los jóvenes que se encontraban. Es muy posible que Ben haya sido el primer amor de Audrey. La canción llega a plantearnos mucho mejor los verdaderos sentimientos de Audrey. Número 10 Durante la misma canción, Audrey entra al museo para robar la corona que desea. En la letra de la canción, Audrey dice que el centro de Maléfica la empieza a jalar. Esto se asemeja mucho a como Aurora fue jalada por la aguja en el clásico cuento de la bella durmiente. Esto no solo hace referencia a su madre, sino que también explica como es que Audrey es capaz de entrar al museo tan fácilmente. Al igual que su madre, Audrey es hechizada por el cetro y siente la necesidad de tomarlo. Recordemos que ella solo quería la corona. Y eso ha sido todo chicos, espero que les haya gustado estas 10 nuevas curiosidades de Descendientes. No se olviden comentar su curiosidad favorita. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!